Hola amigos y seguidores de la revista Vertical, un gusto saludarlos, nos encontramos hoy 20 de marzo aquí en el registro de Leti Salazar, aquí pueden ver toda la gente que se está pues está aquí apoyando, vienen de distintas colonias, fraccionamientos en apoyo a la precandidata del PAN a la alcaldía a la candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros nos encontramos en la colonia Lucero, nos encontramos en la calle Camilo Manso y pues podemos presenciar en estos momentos que pues está lloviendo la gente aún así se está cubriendo, la gente se cubre de la lluvia pero no se retira, la gente aquí está, está instante y no, no se retira vamos a entrevistar a una, a una persona ¿Le cala el agua señor? ¿Ah? ¿De qué fraccionamiento colonia viene usted? ¿De qué fraccionamiento colonia viene usted? La fue Prajés Balboa ¿Cuál, perdón? Prajés Balboa ¿Viene apoyar a Leti? Claro que sí ¿Le gustó cómo gobernó anteriormente? Claro que sí, es bastante ¿Ya recorrió su colonia o todavía no ha pasado? No, todavía no ha pasado, todavía no Pero ahí la espera Claro que sí ¿Algo que quiera agregar? No, pues que la apoyamos, estamos con ella Aunque está en la lluvia No, ya está aquí en la calle ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Adela 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 qué? Ranger Ok, mucho gusto Adela La gente aquí viene, está emocionada Y a pesar de la lluvia Están muy contentos Pues la gente no se va a retirar Solo veo una persona con paraguas Veo como a una o dos personas con paraguas Los demás no se vinieron preparados Nomás trajeron pura bandera Con una mano, pero nada de paraguas Vamos a seguir avanzando para ver qué más podemos encontrar Bajo la lluvia, tocando los instrumentos Y todos abanderados Abanderados Ya está un poco más fuerte la lluvia incluso La gente no se mueve A ver Ni la lluvia no va a tener Aquí estamos Como quiera Que este yo iba yo De la prueba a un tren ¿A qué allá llega Leti? No, no sé exactamente ¿Por qué media? Por ahí ¿De qué colonia viene? De la colonia México ¿Ya pasó Leti? ¿Por allá o qué usted? No, todavía no ¿Todavía no? Pero, verdad, como quiera Aquí estamos Y no nos bajamos ¿Cuál es su nombre? Ventura Hernández Cuarto gusto Pues aquí vemos que La gente ya se está retirando El animador dice que no pasa nada El animador dice que no pasa nada Pero la gente ya está Se está empapando de agua Se está empapando de agua la animación Te vamos a cortar porque vamos a Para cuidar el equipo Pero vamos a seguir transmitiendo para ustedes Aquí se cubren con las mismas cartulinas Que iban a apoyar Aquí se están cubriendo con las cartulinas Con las mismas cartulinas Vamos a preguntar Buenas tardes Ni con el agua se va a retirar, señora Ni el agua nos va a retirar Estamos con Leti ¿De dónde vienen ustedes? De la colonia Villahermosa Nuevo Amanecer Y aquí estamos con Leti No nos vamos Aquí aunque nos vamos todas mojadas Aquí estamos Aquí van a estar ¿Ya visitó Leti allá Sus colones? Ya nos va a ver Se ha portado muy bien con nosotros Ya estamos con ella ¿Qué le gustó de su gobierno pasado? A ver, ¿sobre eso? Pues todo que sí Lo que prometió lo cumplió Es lo que nos gustó de ella Y está con nosotros Por eso aquí estamos Por eso aquí estamos Nunca nos dejó abajo Y aquí estamos Por el partido Morena ¿También estarían ustedes así o no? No, no Somos panistas de Hueso Colorado De corazón ¿Algo que quieran agregar? Pues que aquí está Aquí está el voto de nosotros con ella Seguro Vamos a votar por ella ¿Cuál es su nombre? San Juan de Cortés Martínez ¿El suyo? Nelly Isabel Ara Mucho gusto Con permiso Hay que seguirnos Cubrirnos porque se está Se está de lado Ya más fuerte Con permiso Revista Vertical Periodismo que va a fondo El suyo No es un sobroso No es un sobroso Gracias.